Pero los saludos de mi novia son más caros que los míos, ¿eh? Minimo mil bits, mínimo mil bits, mil bits, mil bits Pinball, banea lo que quieras, da igual Mil bits, ¿eh? Un saludito a Lourdes y a Mr. Matiz Un abrazo, NicoDRM, gracias por el Prime Trevor, ¿tu novia? Ah, no, se ha reído Vale Vale Godeik con modulador, ¿tu novia es Godeik? Tú y tú no me habéis juntas, no Vale, Ángelo Rico Oh, Melody, 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 la juego yo, la juego yo, vale Buah, tenemos Melody open, ¿eh? Hola Trevor, crack Tenemos Melody Tengo solo a Dina, Ángelo y Spike al once Pero siento que se me quedan corto al jugar con Petty Y tengo recursos para subir unos cuantos más al once ¿Qué braille me recomiendas maxear? ¿Qué braille me recomiendas maxear? ¿Qué braille me recomiendas maxear? No, no te puedo decir, no sé si Gus estará fuerte Hola Trevor, ¿le puedes mandar un saludo a mi papá Daniel? Que es tu fan Te voy a encontrar a mi novia con otro Pero me ha dicho que es el que te paga la sub de Trevor Y como se veía pálido el hombre le he traído agua que majo Daniel, un saludito, máquina, un abrazo Vale, Joe, yo le pongo el train Valentín, un saludito, brother Vale, va, ¿eh? Vamos, dos victorias, tres derrotas ¿Podremos igualar el marcador? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a darle ¿Tu novia es una compensación de Supercell por dejarte sin código de creador? ¿Te paga Frank Supercell? ¿Le paga Frank Supercell? Buenas Trevor Sé que puedes estar enojado porque no te dono lo normal que son 100k de bits Pero quería ver si te compadecías de mí Y le mandas un saludo a Nicolás Y él vi ya que son grandes fans tuyos Cara pensativa, cara llorando fuerte, cara llorando fuerte ¿Un pase? Oh, fuck my life, dude Te paga en el wifi Ahora mira que intenso A ver, es normal, ¿eh? Que aquí falle Ay, no le mato, tío No le mato Ponte datos, si no yo creo Aquí, porque en la otra habitación sí que va bien aquí Le puedes mandar saludo a mi prima Mina Botieso Fua, el diablo Diablo, que piquete la chamaquita Corran, corran Salsas al recto Hola Trevor, me gustan mucho tus videos Podrías mandarle un saludo a Susu Me perdí el directo de ayer Susu, un saludito No, no lo sabe Va, ¿eh? Se p... Buah Qué petada nos han hecho Bastante ilegal, ¿eh? Mira, Vivi esta, tío Buah Fua Mi novia ya se está tinteando Dice No quiero jugar más, tío 2 a 3 Está bien Mi novia se tintea muy rápido Muy rápido El anterior directo te mandé dos videos de mis amigos Pero hubo un error Dile a tu novia que puntué No, no, no Si no me sobornas Se lo diré en el directo en el que nos pueda escuchar Suu Venga, va, 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 va ¿Se gana o no? Sí, va Di, sí, va Sí, va, coño Esa es, joder Viene ahí Solo para poner culos Menegar son accidente de laboratorio Trevor, dile a tu novia que me suba la radio Que esta es mi canción Que buena Marco Creo que sí, eh Es real, chat Dale Oh 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 Vamos Irvinay, 3-0 4-5 2-3 Como el Madrid versus Barça de hoy Sí, pero ahora 3-3, bro Ahora 3-3, bro Trevor, ¿es tu novia o le pagaste a una cariñosa para que finjas ser tu novia? A ver, os voy a decir la verdad Contrate una hora Pero me sobraron 59 minutos Y por eso llevamos 50 minutos de directo Cuando quede en... Cuando llevemos 59 Pues ya se va a tener que ir Es que me sobró Me sobraron 59 minutos Un pase puede ser, pa Ay, el bicho Buena Mira, mira, mira este gol, eh Oh, me he flipado Te dono 10k de bits Y un código de creador si me ganas un PvP en Brau Primero dónamelo y luego hacemos el PvP Si me ganas te lo devuelvo Nada, pero estamos ganando A buenas horas haces directo ¿A qué hora terminarás? No lo sé Quizá no estoy tanto como... Como otros días Porque es más tarde también 1-1, eh Vale Es gol... Vale Vale, va, eh Va Y si llegamos abiertos Está de locos, eh Si vamos a campo abierto Trevor ¿Puedes preguntarle a tu novia si es real? Si lo es que le diga que es real Cara pensativa Es que si cargo ulti meto, tío ¡Tío! ¡Tío! ¡Pesada! Mátala ¿Buena? ¿Qué buenas minas? Buena Nice Qué buena Voy, voy, voy Lo hago prisión ¿Está bien? No, no, no Está bien, eh Sigamos abiertos, God Qué buena Qué buena Va, 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 eh Qué buena ¿Buena? Está aquí la Vivi, ¿no? Dile a tu novia Q lo sientes Pero estás conmigo ¡Dile a tu novia! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué celebraste como Itadori? Chal, que estábamos haciendo hasta que sonara bien Hasta pillar el... Hasta pillar el...